Hola amigos, mi nombre es Samuel y estoy en el Centro Comercial Atlantis. Acompáñame a conocer más sobre estos animalitos. Hoy estamos en una gran jornada de agua. Después de que fue rescatado por urgencias veterinarias, este animal llegó con un área terrible en el cuello, en donde cuando estaba consumiendo agua, incluso por el mismo hueco de la garganta, le salía el agua. Afortunadamente, lo logramos sacar adelante. Perritos como Marranito necesitan un hogar como el tuyo.